La Comunidad de Práctica Que en sí no es un concepto que Orkid se haya inventado, ni muchísimo menos, y gira en torno a tres puntos. Un dominio, una comunidad y una práctica. Entonces vamos a ello. En el caso de aplicación de Orkid, ¿qué es un dominio? Pues sería la misión de Orkid, que es permitir la interoperabilidad entre sistemas de información de la investigación y conectar a los investigadores con sus contribuciones. Por otra parte, tendríamos la comunidad, que sería aquella comunidad investigadora, bien sea en un país o bien sea a nivel regional, supranacional también, en general que incluye todo tipo de agentes dentro de esa investigación. Puede ser tanto una institución de investigación como una agencia de financiación, como por supuesto los propios investigadores, que al final deben estar en el centro de lo que nosotros estamos haciendo siempre. Y por último, la práctica, que sería esta interacción intercomunitaria que refuerza tanto la tecnología como la comunicación del intercambio de información sobre la investigación. Vale, entonces, una infraestructura abierta, que sería la otra parte del título de esta comunicación. Pues aquella infraestructura que podemos realmente interconectar entre diferentes sistemas. Y en el caso de Orkid, ¿a qué nos referimos? Bueno, primeramente tendríamos el identificador, que es el código, el aromérico de 16 visitos, el que la mayoría de vosotros ya conocéis, estáis familiarizados o habéis dado apoyo a los investigadores con ellos. Alrededor de este identificador, ¿qué hay? Pues hay un registro, que sería el lugar donde, como hemos comentado antes, en la práctica, existen todas las conexiones entre afiliaciones, producción científica, revisiones por pares, recursos de investigación, etc. Seguido a eso, tenemos las famosas APIs, que ya han salido en alguna que otra comunicación hasta ahora y también del tipo RSI. Y entonces, con un proceso de autenticación, permite la lectura de esos datos por parte de instituciones académicas, de agentes de publicación, de agentes de financiación. Pero es importante entender que esto no va solamente en un sentido, sino que vuelve también. Y sería la contribución, de manera interoperable, de vuelta a ese registro. Pero a su vez, estas tres instituciones, estos tres agentes que vemos, también interactúan entre ellos y son capaces de compartir esa información. ¿Cómo? Pues precisamente gracias a los identificadores persistentes que también han salido hasta ahora. Y en concreto, cuando hablamos de los identificadores persistentes FED, que serían aquellos que no solamente nos permiten acceder a una página, que siempre va a estar ahí, sino que también nos permiten descubrir más información a través de los metadatos que son abiertos, interoperables y están bien definidos. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, como ROR, que ha sido mencionado para instituciones, DOI para comunicación y en general para producción científica, HANDEL, que también han sido mencionados para producción científica. Y pongo etcétera porque, sin duda, hay un largo etcétera de identificadores que se encajan dentro de este marco. Y ahora, la aplicación de todo esto, porque lo entere está muy bien, pero hay que verlo en la práctica. Y aquí he pretendido coger ejemplos de consorcios y de la labor que tienen las bibliotecas dentro de ellos. Un ejemplo, Alemania, donde su biblioteca nacional ha integrado ORCID dentro de su control de autoridades o GND y también la biblioteca de la Universidad de Bielefeld, que ha desarrollado un mecanismo de importación directamente desde el sistema BASEN o Bielefeld Academy Search Engine. Si seguimos con Colombia, donde su consorcio está integrado principalmente por universidades y dos ministerios, y todo esto gestionado principalmente desde las bibliotecas. Y aquí el enfoque principal es entender los certificadores persistentes y ORCID en la práctica, poder tener una formación más adecuada y más extensa. Y en concreto, tienen un portal llamado Widopol, en el que ya hay ahora mismo casi 600 bibliotecarios registrados. Italia. En el caso de Italia, también haciendo un poco de vínculo con los sistemas CIRIS que ya han sido mencionados hasta ahora, existe el HAC Nacional para la Comunicación de los Sistemas CIRIS Nacionales con ORCID y la importancia de ORCID resaltada en el Plan Nacional de la Agencia Abierta, en concreto en ese punto F que veis ahí abajo, donde se habla de los identificadores y de la importancia de la comunicación. En Irlanda igual, se hace un hincapié en las instituciones de investigación superior y en la formación y la documentación. En Sudáfrica, otro caso de HAC, llamado Intervengo, que lengua atosa quiere decir confiabilidad. Y en Estados Unidos, donde también se hace un hincapié en la divulgación y en concreto han sido grandes promotores del uso en D-Space 7. Y en España, estamos trabajando, así que probablemente pronto también tengamos más gente para dar. Y os agradezco muchísimo la atención y si queréis contactaros, pues ahí está claro. Aplausos. 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 Aplausos.